¿Qué es la festividad de la Virgen de Candelaria? La festividad de la Virgen de Candelaria es evidente que concita una gran, no solo espectacularidad, sino una gran fe, una gran vocación, una gran vocación colectiva de todos los canarios. Que somos conscientes de que no es solo una fe religiosa, tiene mucho más que eso, tiene la dimensión, la magnitud de ser una fe con liderazgo en todos los ambientes sociales, que afecta en positivo a todos los canarios que ven a la patrona como un referente. Yo creo que en los tiempos en los que estamos de reivindicación de lugares, de visitas, es verdad que hay que potenciar mucho el aspecto museístico, temático, en torno a la Virgen, que es toda una cultura que despierta un gran interés para los locales y para la gente de fuera que nos visita y que es un gran tesoro para Candelaria. Mi particular punto de vista, en mi familia siempre hubo una gran fe por la Virgen de Candelaria, es que en Canarias no cabría tener un concepto de lo que somos los canarios sin la referencia a la Virgen de Candelaria. Hasta ese punto creo que llega la dimensión de esa fe.